Hola hermosas, bienvenido a tu canal donde encontrarás diferentes estilos para tu día a día. Ha llegado el momento de crear looks estupendos. En lo personal, a mí me encantan los vestidos chicas y hoy les traigo un look de vestidos muy lindos, favorecedores para todas las chicas. Esperando que sea su estilo. Si te gusta este estilo, es el momento que te invito a que te quedes acá hasta el final del video. Puesto de que los vestidos desde años muy, muy lejanos, vienen marcando una tendencia en la cual nosotros podemos hacer nuestras mezclas para cualquier época del año. Si eres de la persona que te gusta este clase de vestido, de escote, de revuelo, de mangas, de vuelos, en fin, de todo lo que tú estás viendo en el video, es el momento en que digas, voy a comentar y le voy a dejar un mensaje. Es el momento de dejar volar esa imaginación y crear inolvidables office. Verano, viene el verano, se va el invierno o en algunos lugares viceversa. Es el momento en que uses estos estupendos vestidos. Juega con tu mezcla de prendas para este verano. Están lindísimos, la verdad. Atrévete a usarlos. No te quedarás molesta si usas un vestidito como este. Si te gustan largos, también dentro del video hay vestidos largos con los cuales tú puedes hacer tu office como a ti te guste. Como con tu cartera, con tus collares, con tus zapatos, en fin, con lo que tú quieras. Aprovecha y inventa, inventa tu look. Hazlo tú, vístete, siéntete bien, siéntete feliz, vistiéndote como a ti te gusta. Porque no vamos a darle gusto a la gente que solo porque así se pone, así me lo voy a poner yo. No. Tú te lo vas a poner, yo me lo voy a poner como a mí me guste. Ni tú te lo vas a poner como yo te estoy diciendo en este video. Tú te lo vas a poner como a ti te gusta. Así de que si llegaste hasta al mediado del video, te mando un abrazo y mil gracias por ser fiel sintonizante de este canal. Pero como seguimos con los vestidos, el video consta de 3 minutos 44 segundos. Está muy lindo, la verdad, los colores están divinos, los estampados también, los vuelos también. Hay vestidos con bastante vuelo, espero que te gusten. Yo sé de que a muchas chicas de las que están viendo el video en este momento, les gusta esta clase de vestido. Puesto de que son unos vestidos multifacéticos, en los cuales los pueden ocupar para múltiples ocupaciones. Porque estos vestidos quedan bien para que vayas a la playa, este vestido te lo puedes poner para una salidita, en fin, para varias cosas, menos para trabajar, verdad. Para el trabajo no, porque hoy no estamos hablando de trabajo, estamos hablando de salidas, de entretenimiento. Esta ropa la puedes ocupar. Suscríbete. Suscríbete.